Oye, y si un día quisieras tocar la guitarra, intenté la trepa, pero no salí del circuito del sol. Obviamente sí, ven. ¿Qué pasa? Pongo la guitarra aquí, la mano derecha acá, la mano izquierda acá, y vamos a tocar... Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz, y como vi que era sincera en tu sol me perdí. ¡Qué trope distracción! ¡Qué dulce sensación! Hoy a ver que andamos por el mundo como líneas y peníquil, también con traer a los más duros que creyeron en el aire. Fue un lobo... ...se lo corretó. Voy a durarte a la vuelta, voy a buscar que... ...como no hay cuento lo barro a esa... ...no poder hacer solvida... ...y un mándico que crees ese... No, 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 no. No, 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 no.